Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta la sintonía de AgroRadio. Recuerda que estamos en el 103.0 en el Dial de la FM, que somos la agricultura y somos líderes también en la agricultura. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de oráculos y pronósticos para la campaña 2022-2023. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero y amigo, a José Manuel Escobar, gerente de LECUAL, que saludamos. Buenos días, José Manuel. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Nos podemos aventurar y ser oráculos y pronosticar lo que puede pasar en la próxima campaña? Hombre, aventurarnos sí que lo podemos hacer. Las predicciones después se han acertado, ¿no? Pero aventurarnos, ¿por qué no? Hombre, claro, uno puede decir, va a llover, y si luego no llover, pues me he equivocado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar de este oráculo de elfos. Cuéntanos qué es el oráculo de elfos. El oráculo de elfos. Bueno, pues el oráculo de elfos, el de tiempo inmemoriales, tanto en la antigua Grecia como en Egipto, tenían oráculos que eran ni más ni menos que templos dedicados a sus dioses, y donde iban los hombres, estaba petado para las mujeres, aunque la pitoniza era una mujer, la señora que... La profetiza. La profetiza, exactamente, que significa la que habla en lugar de Dios. Eso es lo que realmente significa. Y bueno, no solamente en la antigua Grecia, en Egipto también ya había oráculos, pero es cierto que fueron los griegos, antes que los romanos, los que digamos que enfatizaron y desarrollaron el concepto del oráculo, ¿no? Y entre ellos, que había varios, el de elfos, que, bueno, está localizado en el actual Monte Parnaso, ¿no? Y estaba dedicado a Dios, por lo que quiero recordar, ¿no? Y en función de lo que dijera la profetiza o la pitoniza, que por suerte, pareja, como digo ahí en el escrito, pues no la conocían, sino que la profetiza no era visible, está claro, ¿no? Y su voz era a través de una especie de cortina y tal, que la escuchaban los sacerdotes del templo, y a su vez estos eran los que transmitían la información al interesado, ¿no? Y bueno, y así es como se articulaba la profecía y el conocimiento a corto plazo, ¿no? Entraba ya en lo que era la vida social de la antigua Grecia, y bueno, como toda norma y en términos religiosos, pues tenía su peso en la sociedad, ¿no? Nadie se atrevía a tomar una decisión importante sin el beneplácito de la profetiza. Pues no ha cambiado mucho la cosa, José Manuel. Hoy tenemos otro tipo de gurús y de profetizos o de pitonizos. Hoy tenemos, bueno, pues, de economistas de Wall Street, que también predicen y también nos dicen por dónde va a ir la economía de un país. Luego acertarán o no acertarán, pero todos tienen su opinión. ¿Es así? Exactamente. Así me hablo, ¿no? Así me hablo de ellos, que seguimos teniendo pitonizos, ¿no? Lo que pasa es que hemos sustituido a la antigua Grecia por Wall Street y la City de Londres, ¿no? Y a los gurús por las pitonizas. Yo en el artículo hablo de que personalmente prefiero a las pitonizas, pero bueno. Y, en fin, como todas predicciones, pues también se equivocan, ¿no? De hecho, pues como comento en el artículo, se dice, se comenta con ciertas zornas y tal, que un especialista económico, un gurú, es alguien que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer, pues no han sucedido hoy, ¿no? Bueno, recordemos, quiero recordar que para mí un señor capaz, conozco personalmente, que es Santiago Niño Becerra, este predijo la crisis del 2008. Sí. Se fue la predijo, dijo que íbamos a entrar en una recesión y entramos en recesión brutal, además. Para mí, sí. Para mí es uno de los grandes, hasta ahora no se ha equivocado. No, para mí, Niño Becerra es uno de los grandes, que hay de Liébana, que en paz descanse. Oh, qué bueno era, qué bueno. Sí, una máquina. Y bueno, y otro para mí que también lo toco como un referente, que también es bastante certero, es José María Oquena. También. Oquían, oquían, ¿no? Y bueno, también, luego también hablo en el sector agrobiznes, pues recomiendo también el blog de marketing agroalimentario que lo lleva David Elpino, que es de aquí, de Granada, que es un hombre con una experiencia y sabiduría, pues impresionante, ¿no? Y tiene un blog de marketing agroalimentario que para mí es de los mejores del sector. José Manuel, en nuestro sector, en el agro, ¿se puede predecir lo que va a pasar? Porque claro, dependemos de tantas cosas. Esta mañana hemos dado un titular que anuncia una ola de calor en Alemania, claro, de la ola alemana de calor yo me he reído, porque era 34 grados de máxima. Y yo decía, madre mía, lo que es una ola... Pero claro, para un alemán 34 grados es mucho. ¿Esa ola de calor en Alemania puede afectar al mercado español, al mercado almenés en este caso? No te quepa la menor duda. O sea, ¿estamos conectados a ese nivel de que lo que pasa climáticamente en Alemania afecta a lo que ocurre en el agroalmería? Por supuesto. Igual que lo que afecte a Almería afecta a los mercados en destino. Y en Reino Unido, por ejemplo, están teniendo… Es increíble, pero cierto. Están teniendo falta de disponibilidad de agua para el campo. Reino Unido, en el sur del Reino Unido. Entonces, todo este tipo de imponderables, como es la climatología, pues claro que afecta, porque va a afectar a sus cultivos, a la vida de sus cultivos, y van a terminar antes. No te quepa la menor duda, van a terminar antes de lo que normalmente ellos terminan. Holanda está planteándose terminar antes la campaña del tomate también. Sí, sí. Con lo cual eso va a afectar aquí también. Está claro, está claro. Van a terminar antes y, bueno, si tienen necesidad de productos, fruta y hortaliza y verduras, antes del mes de octubre, necesidades importantes, y yo creo que, tal vez como se está desarrollando la climatología, lo van a necesitar, pues puede ser el mes de septiembre un año interesante, especialmente la campaña general, pero sobre todo el mes de septiembre puede ser muy interesante, porque en septiembre todavía, pues los cultivos en el medio todavía no estamos empezando a andar, pero todavía no estamos a la máxima velocidad de crucero, ¿no? Habrá pimiento, ya algo y tal, pero bueno, estamos empezando. Y claro, puede ser un mes muy interesante para todas las verduras generales aquí en Almería. Es que cuando se globaliza todo, todo puede afectar. Decían, decían, dicho, que si saltaban todos los chinos a la vez, se desviaba la aleja de la tierra. Bueno, pues no hace falta saltar, con que vaya Nancy Pelosi a Taiwán ya se puede desestabilizar todo otra vez y, repito, vuelve a afectar a todo el mundo. Así es, es como el efecto mariposa. Ya en un mundo global todo está interrelacionado y todo tiene consecuencias. Vemos en la tele cosas que pasan en Taiwán o en Asia o en América y dicen, bueno, eso a mí no me afecta. Sí, sí no afecta. Y no afecta a la hora de ir a un supermercado y comprar un kilo de patatas. Es increíble, pero sí no afecta. Pues José Manuel Escobar, gerente de LQA, esperamos que el oráculo nos sea favorable y esta campaña que empezamos, que recién empezamos, sea muy buena, porque eso es señal de que todo estará tranquilo. Bueno, pues ojalá, ojalá sea tan buena o mejor que la campaña pasada, que los precios de las materias primas no sigan esa subida al alza tan contundente, que creo que no, lo explico ahí en el artículo, y creo que el otoño y el invierno especialmente van a ser muy interesantes. Pues nada, ya has dicho tu oráculo y espero que el oráculo sea bueno. Bueno, pues sí, a ver si, al menos que no sea como el oráculo de Dersos, pero bueno, por lo menos que vayamos, bueno, vaticinando más o menos el futuro inmediato y siempre y cuando, cuanto más positivo sea para la agricultura almeriense, pues también redundará en nuestro grupo. Pues gracias, José Manuel, por acudir siempre a la llamada de AgroRadio y explicarnos los oráculos de la economía y cómo está encajado todo para que la agricultura, de una manera u otra, funcione. Pues muchas gracias a vosotros, José Antonio, por llamarme una vez más, me voy a poner cancino, pero bueno, agradecido siempre y bueno, mis mejores ánimos e ilusión para todos los agricultores de la almería. Ahí queda dicho. Que eso será bueno para todos. Venga, un abrazo muy fuerte. Gracias, José Manuel. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago. Este que te habla, José Antonio, Escobos, El Lóbregat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. En la vida hay que tomar decisiones. Y cuando se trata de tu cultivo, no te conformas con un poco, lo quieres todo. Por eso en Bayer ofrecemos Bellum Prime, el nematicida más potente del mercado que también controla el oidio. Amenaza invisible, éxito visible con Bellum Prime de Bayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!